Pues nada, te quedas solo. No te preocupes de nada, te mantendré informado de todos los detalles. Me ha dicho que tenía fiebre y no he podido evitar preocuparme. No tienes por qué preocuparme. Te agradecería que no volvieses a llamar. Si insistes, me veré obligada a contarle toda la verdad a David. Pero yo pensé que usted estaba informado sobre todo esto. ¿Yo? Yo no, ¿por qué? ¿Por qué? Hablaba sobre usted al principio cuando llegó aquí a la cárcel. ¿Que te hablaba de mí? Sí. Este es Mario, un amigo. Ah, un amigo. Muy íntimo por lo que he visto, ¿no? Andrés. Bueno, yo creo que será mejor que me vaya. Sí, será mejor. Mañana hablamos. Oye, perdóname, no sabía que tu hijo vivía aquí contigo. Y no vive aquí. Se hizo pasar por amiga mía, cuidó de mi nieto. Espera, espera, espera un momento, Aurora. ¿Qué dices que ha hecho Lourdes? ¿Por qué dices que nos mintió? ¿Qué Lourdes es? Lourdes es la madre de Daniel Ferrer. Que me acuerdo de todos tus consejos sobre la seducción. Dime la verdad, Chavita. Dime la verdad. ¿A ti no te da miedo? No. Tengo que sacarle toda la información que pueda sobre Daniel Ferrer. No puedes traer a nuestra casa el primer tío que aparezca y acostarte con él como si fueras una puta. Adiós, Clara Torres. Por favor, no. Tú me obligaste. Tu pie es como un barniz sutil, un tul que todo lo envuelve. No puede parar la fuerza de las olas. No puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu sal será mi sal. Saliva de mis labios. Salada y transparente como tú. ¡Ayúdame! ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha enviado? ¿A ti qué te importa? ¿Qué le has hecho a Victoria, desgraciada? ¡Oh, Dios mío! ¡No van a venir conmigo! ¡No vamos a ver si estoy hablando contigo o no! ¡Claro, me muere! Así que tú eres Clara. La próxima vas a ser tú y nadie te va a salvar. ¡Nadie! ¡Cállate! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hola, Marcos. Hola, mamá. ¡Hijo! ¿Qué pasa? ¿Qué te has hecho? ¿Qué es eso? Por favor, mamá. No puede ser, ¿verdad? ¿Qué... qué... ¿Qué pasa? ¿Te has destrozado la cara, hijo? No te lo matices, es la moda. ¿Moda? Sí. ¿Pero tú te has vuelto loco? Anda que si tu padre te diera... No me lo puedo creer, ¿eh? Mi hijo, mi hijo con... Piercing. Se llaman Piercing, mamá. Y déjame ya. ¿Vale? Pero ¿cómo te voy a dejar en paz? ¿Cómo te voy a dejar en paz? Mira, mamá, yo me meto con tu corte de pelo. No, ¿verdad? Y con la ropa que lleva Beatriz. Tampoco. Y con el color de uñas o de labios que usáis. ¡Hombre! ¡No vas a comparar! Eso es una vergüenza. Y seguro que has tenido que pagar para que te lo hagan. Bueno, mamá, en mi vida hay cosas más importantes que mis piercings. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosas, hijo? Cosas mías. Hasta mañana. Bueno, supongo que nosotros también hicimos alguna locura de juventud. Como aquel tatuaje que te hiciste. ¿Cómo está, doctor? Está muy mal. La herida es muy grave, muy profunda. Ya he perdido muchísima sangre. Voy a llamar inmediatamente para que envíen una ambulancia y poder trasladarla. Hay que operarla lo antes posible. Yo lo acompaño, doctor. Vamos. ¿Cómo estás? Te la has jugado por mí. Y aunque sé que me voy a morir... No digas eso, Victoria. Toma esta llave. ¿Qué es esto? Es la llave de la caja de seguridad de la que te hablé. En ella hay papeles que comprometen a ese hombre de España y a sus secuaces aquí. Gracias, Victoria. Clara. Oye. Escápate de aquí. Porque tú serás la próxima. Victoria. Victoria. Victoria, por favor. Victoria. Victoria. Tú estás loca. ¿Estás hablando en serio? Si no está bien conmigo... ¿Pero por qué tienes que pensar que es por ti? Andrés está de malas con todo el mundo. Ya. Ya lo sé. Mira, si esta mañana ha tenido una pelea con mi madre y se ha ido de casa mosqueadísimo. ¿Lo ves? Tienes que entenderlo, Bea. Está cansado, frustrado. Es difícil ir de trabajo en trabajo sin encontrar nada fijo. Ya. Y yo qué, ¿eh? Es que me está dejando sola con todo. Mira, no hace nada en casa. No cuida de Julio. No ayuda a mi madre. ¿Y si le pides cita con la psicóloga? No quiere ni oír hablar de psicólogos. ¿Sabes, Lola? Este trabajo es muy importante para mí. Y lo quiero hacer bien, pero esto de Andrés me está afectando muchísimo. Y no me refiero solo al numerito que le montó a Adrián. ¿Estás bien? Lola, mira. He estado hablando con Marcos. Y no, no te preocupes que no le he dicho nada, pero... Tengo que ir al baño. Hola, Bea. Marcos. ¿Pero qué te has hecho? ¿Te ha visto mamá? ¿Por qué me miras con esa cara? Ni que fuese un extraterrestre. ¿Qué pasa, que no me quedan bien o qué? Pues... Hombre, ¿qué quieres que te diga? Anda, no te hagas la graciosa que tengo que hablar contigo. ¿Tienes un momento? Siéntate. He estado pensando en lo que hemos hablado hoy. Lola está muy rara. Y si sabes algo, me gustaría que me lo dijeses de una vez. Pregúntaselo a ella. Me he ido a buscarla y no estaba. Carmelo me ha dicho que no pasa allí las noches y que llega tardísimo. Oye, Bea. Anda. O sea, que estabas aquí. ¿Qué te has hecho? Pero tú también. Me queréis dejar en paz. ¿Me quieres decir qué quejas le traes tú a Beatriz? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Crees que verdaderamente puedo escaparme de aquí? Tú no entendiste lo que yo te expliqué, Clara. Sí. Pero me parece un plan muy arriesgado. Puede que lo sea. De todas formas, por lo que nos contaste que dijo esa mujer, aquí dentro estás corriendo un riesgo enorme. Sí. Aunque sea peligroso, tengo que intentar huir. Es mi única alternativa. En cambio, si me quedo, mi única salida que sería la muerte. Ay, por favor, dejemos de hablar de muertos. Sí, 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 vamos a hablar del futuro, tranquila. A ver, de todas formas, yo pienso que que vamos a necesitar ayuda. Cuenta conmigo para lo que sea. ¿Tú eres capaz de conseguir una cámara de vídeo? Sí, yo no, no, no creo que sea muy difícil. Perfecto. También necesito un contacto fuera de la cárcel. Yo puedo encargarme de eso. Eres una caja de sorpresa, mi mamá. Ay. Estrella, yo lo entiendo muy bien, pero... Tranquila, Clara. Déjame tú a mí que después yo te explico con detalles. ¿Ok? Bueno, yo me voy a buscar a Chari, ¿vale? ¿Me vas a decir de una vez qué es lo que está pasando? Mira, Lola, así es por lo de ir más en serio. Ya, ya me lo has dejado muy claro. Y si el otro día fui a buscarte a tu casa es porque quería hablar contigo antes. ¿Antes? No entiendo nada, Lola. ¿Antes de qué? Antes de venir al médico. ¿Y que te encuentras mal? No, no es eso. Solo quería saber qué piensas de lo nuestro. Si tenías planes para nosotros. Y me daba miedo hacerme los análisis porque... en el fondo ya sabía la respuesta. ¿Qué quieres decir? Estoy embarazada. Hola. Hola, hijo. ¿Estás bien? Ha llamado Beatriz y está muy preocupada por ti. ¿Qué ha pasado? Nada. He estado por ahí dando una vuelta. ¿Qué haces? ¿Despierta? Acabo de llevarle un zumo a Julito. No puede dormir. Andrés. Antes, cuando te grité porque no te habías dado cuenta de que Julio estaba malito, pues que... que lo siento, de verdad. no lo decía en serio y me puse muy nerviosa. Déjalo, Aurora. No tendría que haberle llevado a la calle. No sé nada de niños. No sé cuidar de mí mismo, ni de mi familia, ni de nadie. Hace mucho tiempo que no hablamos tú y yo como antes. Ya sabes que siempre has sido para mí como un hijo. Y ahora mucho más desde que te casaste con Beatriz. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Es por Bea? No. Es que nada me sale bien, Aurora. No tengo casa. No tengo trabajo. Y me siento como si no le importara a nadie. Como si no contara. Pero hijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Y nosotros qué? ¿Eh? Somos tu familia, Andrés. Sí. A partir de ahora sois mi única familia. Hasta luego, gracias. Adrián. Espera. Bea. Te invito a un café. Vale. Dejo esto a mi mesa y vuelvo. No, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Bea? Nada, es que mi hermano y Lola están ahí dentro. ¿Y se puede saber qué hacen ahí dentro? Mira, Bea. No, es que tienen que hablar de una cosa muy importante y como en casa no pueden, pues se encontraron aquí y surgió el tema. Es que mi hermano es un crío. Y ahora, bueno, pues tienen un problema bastante gordo. Y no sé cómo lo va a afrontar. Al menos te tienen a ti. Seguro que tú puedes ir a darles. ¿Solo, no? Sí, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo siguen las cosas con Andrés? ¿Sigue mal? No. Perdona, no quería ser cotilla. No, no, sí. Las cosas no van mal con Andrés. Es una mala racha y las malas rachas pasan tarde o temprano. Sí, claro. Lo que le pasa es que todavía está buscando su camino, pero yo estoy segura de que lo va a encontrar porque se lo merece, porque es muy trabajador, muy cariñoso. Gracias. Se nota que estás muy enamorada. Bueno, depende de para quién. Pero yo estoy loca. ¿Qué pasa? ¿Sí? Mario, soy yo, Olga. ¿Te he despertado? No. Te llamo para pedirte perdón por lo que ha pasado con mi hijo. Bueno, mira, perdona, Olga. Ahora es muy tarde. Mario. Te hablaremos. ¿Estás segura? ¿Pero cómo ha pasado? ¿Qué cómo ha pasado? Pero no me dirás que te tengo que explicar ahora de dónde vienen los niños. ¿O te crees que no están las cigüeñas desde París? Bueno, pensé que te estabas tomando algo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Querrás decir qué vamos a hacer? Mira, Lola. Este no es un buen sitio para hablar de estas cosas. Puede entrar alguien. Ya, ya lo sé. ¿Y dónde quieres que hablemos? ¿En tu casa? No. Pues acompáñame a la mía. Marcos, Lola. Tenéis que salir que vamos a atender a una niña. Sí, ya nos íbamos. Mira, Lola. Mejor hablamos mañana, ¿vale? Marcos. Mañana te recojo. Marcos, espera. Clara, ¿me da más pena dejarte? Bueno, pero piensa que pronto estarás con los tuyos. Y con los míos. Dale un beso muy, pero que muy grande a mi chiquitín. Sí. Hablale bien de mí, ¿eh? Pero sí, sí. Siempre lo hago. Clara. En cuanto puedas, pásate por el despacho, que necesito preguntarte algo sobre... sobre lo de Victoria. Sí. ¿Cara? Perdona, pero... ¿Está pasándolo aquí? No, ¿por qué? No sé, porque desde que he llegado he visto mucho movimiento. La gente habla en voz baja y después esta señora te dice que te tiene que hacer una pregunta, pues no... No pasa nada. Esto es la cárcel. Ya, claro. Mira, también quiero que le des muchísimos besos a mi madre, ¿eh? A mi hermana, Marcos, a tu hermano, a tu madre, ¿vale? Que sí. Me gustaría quedarme un poquito más. No. Es mejor que te vayas cuanto antes. Vale. Pero no sé en cuánto tiempo volveré a verte. Tranquila. Seguro que nos volvemos a ver muy pronto. Vale. Marcos, ¿qué haces aquí? ¿No tenías que estar trabajando? ¿Eh? ¿Sabes la hora que es? ¿Qué hora? No, es que hasta esta tarde no tengo que ir al cibercafé. ¿Y has dormido vestido? ¿A qué hora has llegado? A una. ¿Qué más te da? Pues no, no me da igual. Andas callejeando hasta las tantas con esa... Y luego vienes aquí y te tiras ahí a ver la televisión. Mamá, ¿no crees que soy un poco mayor para que estés así conmigo? Es que estás todo el día pendiente de mí. ¿Y mi zumito? Mi zumito. Ay, sí, sí, muy mayor. ¿Qué te pasa, Marcos, hijo? Nada. Cosas del trabajo. Pues mira, vete diciendo a Julito mientras yo preparo tu zumito, ¿eh? Ni una palabra, ¿eh? Con lo bien que se te dan los niños. Ya verás. Ya verás cuando tengas un hijo. Vas a ser un padrazo. Bueno, sí, maduras, claro. ¡Cállate, mamá! Marcos. ¡Oli, déjame en paz! ¡Uy! No bueno. ¿Qué pasa, Clara? Hace un rato me he despedido de Nuria y no he podido ser sincera con ella. ¿Y si te lo hago recto, Clara? Ya. Ahora vengo del despacho de Alejandra y un policía me ha hecho unas preguntas sobre la muerte de Victoria. Chicas, prepárense. Alejandra está al llegar. Vamos, vale. Vamos, vamos. Esto sí que no me lo imaginaba. ¿Será porque tienes muy poca imaginación en mi vida? Es increíble. ¿Y desde cuándo empezó esto? ¿Pero qué pasa? Te veo muy poco observadora últimamente. Es que tienes mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo ya me imaginaba esto. Vaya, vaya. Alejandra. ¿Cuándo? ¿Tú crees que yo pueda tener una entrevista con el director? Pues no lo sé. En estos momentos está reunido. Está hecho una furia por... Por lo que ocurrió con Victoria. Por favor, cuando tú puedas, dile que quiero verlo, ¿eh? Gracias. ¿Qué? Ay, de verdad que nunca me lo hubiera imaginado. Ay, de verdad que nunca me lo hubiera imaginado. Tiene la energía tiene el condenado, a pesar de estar pachucho. Ay, tiene la misma energía que su madre. ¿Cómo se parece a Clara? Lourdes. David. ¿Qué hacéis aquí? Hola, Aurora. Vaya, Aurora. ¿A ti qué te parece que hacemos? Mi madre y yo hemos venido a ver al enfermo. ¿Dónde está Julio? Eh, está jugando en su habitación. Muy bien. Voy a buscarlo. Es que ya no aguanto ni un segundo más sin verle. Aurora, yo... ¿Pero cómo te atreves a venir a mi casa? ¿Por qué te empeñas en hacerme daño? Yo no... Es que no es suficiente con lo que ha hecho tu hijo, el gran Daniel Ferrer. Que tienes que venir aquí para que no se me olvide que mi hija, mi hija, está pagando una condena que no le corresponde por culpa de ese desgraciado. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eh? ¿Eso es lo que quieres? ¿Cómo es posible que esa mujer haya entrado en la cárcel y que no quede ningún registro sobre ella? Pues así es, señor. ¿Y por qué me mira así, Alejandra? ¿Cómo lo miro, señor? No importa. Ya yo he iniciado la investigación. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Esa falsa enfermera no... Tiene que haber tenido algún cómplice cercano dentro, ¿no? Pero tranquilícese, señor director. Está muy nervioso. ¿Pero cómo no voy a estar nervioso? Si esto desbarata los logros de todos estos años y repercute negativamente en mi carrera. ¿Eh? Discúlpeme, señor director. Ah, estrella me preguntó si podía tener una entrevista con usted hoy. ¿Estrella? Estrella. Que, por cierto, está muy cambiada últimamente. Muy cambiada. Hola, cariño. ¿Te vas ya? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Que no has dormido bien? No he dormido nada. Uy. Y encima tengo agujetas. Ya. Así que, ¿has vuelto a salir con Mario? Borra esa sonrisa de tu cara, Bea. ¿Por qué me he pasado la noche haciendo limpieza general? ¿Y por qué? ¿Tan mal fue la cita? No. Qué va. La verdad es que... Bueno, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Mario vino a buscarme a la clínica para darme una sorpresa y... Bueno, me llevó a cenar. Tomamos unas copas, bailamos. Y me acompañó a casa. ¿Y entonces? Apareció Andrés. Andrés. Así que estaba en tu casa. Es que se... Se peleó con mi madre por una bobada y... Se fue. Si es que mi hijo está fatal. Él nos encontró juntos y... Bueno, se puso como una fiera. ¿Por qué? Pues porque... 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 Estábamos... Besándonos. ¿Te besó? Sí. Es que bien, Olga. Sí. Mira, Mario... Mario me gusta mucho. Me divierte y quiero seguir saliendo con él. Pero Bea, no aguanto a Andrés en este plan. Celoso. Bea, cariño. Tienes... Tienes que hacer algo por él. A veces tengo ganas de... Bueno, si no fuera porque... Porque sé que lo está pasando tan mal. Ya, si... Si ya lo sé, Olga. Y yo también he estado pensando mucho en eso. Olga, cuando... Cuando hablas de que tengo que hacer algo... ¿Te refieres? Olga, ¿tú también crees que tengo que pedirle que nos divorciemos? ¿Una fiesta? Bueno. Yo me refería a... A una reunión íntima. Pero, ¿cómo se te va a ocurrir hacer una reunión íntima, como tú dices, después de la muerte de una compañera como Victoria? Ay, Victoria era una alpea. ¿Cómo tú dices eso? Yo no tengo por qué ser hipócrita después de su muerte. Aquí en la cárcel nadie la soportaba. Además, esto para nosotros ha sido como... Como una liberación. ¿Entiendes? Ajá. Por eso... Cuando yo te... Te hablé sobre la reunión íntima... Ajá. Me refería a mí... A ti... A Clara Torres. ¿Y Clara? ¿Y tú crees que ella aceptaría? Ya ha aceptado, mi vida. No, yo no lo puedo creer. ¿Y cómo tú te has atrevido a proponer una cosa como esa? Pero, ¿y cómo no me voy a atrever? Sí, Clara y yo somos... Bueno, tú sabes, ¿no? ¿Somos qué? Eh... Amantes. No, no, yo no te puedo creer que eso le va. No, y Pipri, ¿por qué no? Porque yo lo sabría, porque yo lo sabría, porque yo lo sé todo aquí en esta cárcel. Además, yo te conozco y yo sé lo que te gusta a ti. Ay, Estrella, yo sé que no. Sin embargo, hace algún tiempo que estamos juntas. Y hasta me ha insinuado las aproximaciones que tiene hacia ti. Tú le has contado. ¿Y eso no te molesta? ¿A mí? ¿Eh? Ay, no, ¿por qué va a molestarme? Mira, mi vida, yo pienso que en esta vida hay que gozarlo todo. Por eso creo que sería muy divertido lo de la fiesta. Lo de la reunióncita íntima. Porque así tú puedes gozarte dos mujeres que te gustan mucho y nosotros la pasaríamos muy bien contigo. Ay, yo nunca pensé que Clara aceptaría un juego como este. Pero por supuesto que sí, mi vida. Sobre todo, si tú eres lo suficientemente generoso con ella y le ofreces algunas mejoras que ella esté esperando. Claro, lo que ella diga, mi vida, lo que ella quiera. ¿Sí? Lo que tú quieras también. Perdón, señor. La entrevista ha terminado. Gracias por su colaboración. La información que me ha dado, verdaderamente la tendré en cuenta. Si no fuera por los escándalos que he tenido que pasar en mi vida, te echaría ahora mismo de mi casa. Yo no quería. David insistió. No puedo contarle las razones por las que no debo venir a tu casa. Por favor, Aurora. Entiéndelo. No. Entiéndeme tú a mí. Muy bien. Hablando. Así es como se solucionan los problemas. Mira, Aurora, he traído a mi madre porque estaba muy preocupada por su nieto. Lo comprendes, ¿verdad? Yo... Yo no sé qué habrá pasado entre vosotras dos, pero... Pero hay un niño de por medio. Su madre... Su madre está lejos. Y él está enfermo. A ver, ¿no creéis que es el momento... de daros la mano y hacer las paces? Sí, yo tampoco podía quererlo, señor. La asesina de Victoria tenía instrucciones de matar a Clara también. ¿A Clara? Entonces tenemos que tomar medidas adicionales de seguridad. Creo que sería lo más conveniente, señor. Bueno, entonces... Ponga a Clara en otra celda. Póngala con... Con Estrella. ¿Y puedo preguntarle por qué? Bueno, porque... No confío en las locuras de Emperatriz. Muy bien, señor. ¿Algo más? No, nada más. Bueno. Yo quería comentarle algo más, señor director. No sé si usted está enterado... Bueno... Clara y Estrella tienen una relación, digamos... amorosa. Ah, sí, sí, ya. Ya me había enterado, ya. Yo lo sé todo aquí en la cárcel. Eso me reconforta. Porque así podremos llegar al fondo del asesinato de Victoria. ¿O no? Corrión. Canario. Loro. Águila. Golondrina. Paloma. En caballo. Serás un pájaro. No puede volar. ¿Cómo que no? ¿Y si lo montamos en tu nave espacial? No, vale. Es trampa. Está bien, Berrindo. Me has ganado. Abuelo. Falta mucho para que vuelva a... Le echas de menos, ¿no? Tú eres divertido y nos lo pasamos bien. Pero con él... Venga, venga. Alegra esa cara. ¿A qué quieres jugar ahora, eh? Carlos, Diego, os presento a Fernando, mi futuro marido. El tema de los documentos no es tan sencillo. Pero he conseguido un contacto que por 5.000 dólares puede llegar a arreglarlo todo legalmente. Dolores, yo no puedo conseguir ese dinero. No te preocupes, eso corre por mi cuenta. No, 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 no puedo permitir. Clara. Por favor. Además, si es por un favor, un favor que solo te costará cuatro dólares. cuando se hace libertad. Después se lo explico. Yo voy a conseguirlo, Sebastián. Perfecto. Perfecto. O sea que estamos... ¿No? Con el... Hola. Hola. ¿Qué? Estaba buscando a Alejandra. No, pero Alejandra no estaba por aquí. ¿Ah, no? No. ¿Y qué? ¿A ustedes les pasa algo? No. No. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar nada? Nada. Nada. ¿Seguro? Sí. ¿Saben? Yo pensé que Victoria iba a estar aquí con nosotras. ¿Estás hablando, emperatriz? Bueno, sí, yo sé que es una estupidez, porque después que tú eres libre, ni muerta vas a encerrarte aquí. Pero bueno... ¿Ustedes no tienen nada? ¿No les pasa nada? No, no pasa nada. ¿Seguro? Sí, 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 nada. Bueno, voy a buscar a Alejandra. Ah, bien. Vente, Carlos Alberto, vente. Vente, que no te quedes ahí. ¿No ves que aquí nosotros estorbamos, molestamos? Vente. Permiso. Sí, pobrecita. Sí, pobrecita, pero lamentablemente no podemos hablar de eso delante de ella. Es probable que sin querer o sin darse cuenta puede llegar a decir todo lo que escucha aquí. Además, le queda tan poco tiempo para acabar su sentencia y salir de este infierno, que a mí me parece que no vale la pena comprometerla. Bueno, ¿tienes la llave y la dirección que te dio, Victoria? Sí. ¿Pero cómo voy a llegar hasta esa caja de seguridad? Ya te he dicho que tendrás la autorización. Te voy a extrañar. ¿Has pensado que pronto podrás abrazar a tu hijo? Hay otra cosa en la que tienes que pensar, Dolores. No nos podemos engañar. Puedes perder la vida en el intento. También aquí la puedo perder. Esa gente no se anda con tonterías. Pero aún así prefiero arriesgarme. Quiero estar afuera para ser libre y ver a mi hijo y cumplir mi venganza. Tu piel es como un barniz sutil. Un tul que todo lo envuelve. Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu piel será mi piel. Saliva de mis... ¡Gracias! ¡Gracias!